Balón que la tiene el Mono Pereira, encaró el Mono, abrió punta derecha, viene para Canovio, la domina Canovio, busca compañía Canovio, juega hacia el medio, la tiene Peñarol, va a venir el centro de Trindade, viene para Canovio, está... ¡Gol! De Peñarol, apareció el goleador, aparecieron los cambios, estuvieron los que tenían que estar dentro del terreno del juego, apareció Canovio, la metió hacia el medio, y ahí estaba el olfato goleador, el hombre gol de Peñarol, ahí estaba Agustín Álvarez Martínez, para decir que Peñarol ahora, a los 81 minutos de juego del campeón del siglo, le gana el gaucho del pantanoso, le gana Progreso por 1-0, Agustín Álvarez Martínez, el gol. Bueno, habíamos dicho que había mejorado ofensivamente Peñarol con los cambios, tenía más velocidad, más desborde, bueno, aquí el gol, por derecho, un desborde, un centro, y definió muy bien el goleador, ¿no? Un buen remate al medio del arco, nada por hacer el goleador, Peñarol pasa a ganar por 1-0.